Hemos estado desde el día de ayer con seguridad pública en la búsqueda del menor. Es un menor que presenta autismo, entonces que tiene una situación un poquito más compleja. Se han hecho recorridos, ahorita vamos saliendo de todo el recorrido que hicimos desde el Mediterráneo hasta aquí en la Pineda. No hemos tenido éxito todavía en encontrarlo, pero no estamos parando las labores. Bueno, lo que comentan los papás es que en algunos 30 minutos lo perdieron de vista. Cuando intentan buscarlo, creen que está en una mesita. En donde hay una virgen en su casa y que creen que estaba ahí. O sea que salieron, lo buscaron y no lo encontraron. Y es cuando empieza la rusa. Recordemos que una persona con autismo presenta a lo mejor el aislamiento. Él toma medicamento controlado, toma o respendona, no menciona el papá. Entonces necesita su medicamento si es que está en algún lugar, tal vez escondido, tal vez asustado. No sabemos en qué condiciones se encuentre. Tenemos la esperanza y la fe totalmente en que lo vamos a encontrar. Ha habido una respuesta positiva, una búsqueda exhaustiva. Porque no se han buscado muchos puntos, se han dejado algunos por ahí sin localizar. El día de hoy lo que se está tratando es de coordinar precisamente esa búsqueda de manera integral. Y pues ya como ustedes lo vieron, se están coordinando los trabajos con protección civil municipal para que estos a su vez coordinen el apoyo. Por nuestro lado, pues tenemos la parte de ver con fiscalía el apoyo de personal con búsqueda en aguas rápidas. Porque esa parte no se ha revisado. Pues ahora sí que personal que es especialista en ese tema, buscar en el interior. Pero bueno, esa parte ya la estamos checando con personal de fiscalía. Esperemos que tengamos respuesta rápidamente de esa parte. Y pues por lo pronto se van a coordinar de forma integral los esfuerzos para hacer un trabajo el día de hoy. Pues para avanzar con más trayecto en menor tiempo. Gracias, Juan. Tiene capacidad.